15. Los 6 fantasmas del temor. Cuando haya leído este último capítulo, haga un inventario de sí mismo y descubra cuántos fantasmas se interponen en su camino. Antes de poder utilizar cualquier parte de esta filosofía con éxito, su mente tiene que estar preparada para recibirla. La preparación no resulta difícil. Empieza con el estudio, el análisis y la comprensión de los tres enemigos que necesita eliminar de su mente. La indecisión, la duda y el temor. El sexto sentido nunca funciona mientras esos tres elementos negativos continúen en su mente, ya sea en conjunto o por separado. Los elementos de este trío infernal se hallan estrechamente relacionados. Allí donde haya uno de ellos, puede estar seguro de que los otros dos también se encuentran cerca. La indecisión es la semilla del temor. Recuerde a medida que siga con la lectura. La indecisión se cristaliza en la duda. Y ambas se mezclan y se convierten en temor. El proceso de mezcla suele ser lento. Esa es una de las razones por las que estos tres enemigos son tan peligrosos. Germinan y crecen sin que su presencia sea detectada. El resto de este capítulo describe un fin que debe alcanzar antes de que pueda poner en práctica esta filosofía como un todo. También analiza una condición que ha reducido un gran número de personas a la pobreza y afirma una verdad que debe ser comprendida por todos aquellos que acumulan riquezas, ya se midan estas en términos de dinero o de un estado mental mucho más valioso que el dinero. El propósito de este capítulo consiste en enfocar nuestra atención sobre la causa y la cura de los seis temores básicos. Antes de poder dominar a un enemigo, debemos conocer su nombre, sus hábitos y el lugar de residencia. A medida que lea, analícese a sí mismo y determine cuál de los seis temores básicos está con usted, si es que tiene alguno. No se deje engañar por los hábitos de estos enemigos sutiles. A veces permanecen ocultos en el subconsciente. En él, son difíciles de localizar y aún más difíciles de eliminar.